Uh, baby, baby, baby Es a mí, a mí Y embriaguearme con tus labios Seducirte como a nadie en este mundo Excitar de tasas hacia la sed Y embriaguearme con tus labios Seducirte como a nadie en este mundo Excitar de tasas hacia la sed No hay nadie en mi apartamento Deja que las caricias salven morir Cuando toque tu piel Y desnudas me deslizan lentamente en tu sed Te llevo a mi cama Hago tantas cosas raras malas Poco a poco fuego lento tú te excitas Si me excitas a mí ¿Qué yo pueda hacer? ¿A qué putas a entender? No quiero que se acabe esta noche de placer Déjame entenderte Sentirte así ¿Qué yo pueda hacer? ¿A qué putas a entender? No quiero que se acabe esta noche de placer Si, pensé algo en ti Y embriaguearme con tus labios Seducirte como a nadie en este mundo Excitar de tasas hacia la sed Y embriaguearme con tus labios Y embriaguearme con tus labios Y seducirte como a nadie en este mundo Excitar de tasas hacia la sed Es el intento lentamente comprociendo Sin nada atrás del mal que te está muriendo Yo juro ser de ti El hombre que más te echó feliz Un suspiro bota que en tu cuerpo corre Entrégate más y que se haga más tarde Y encima de ti Lo estás haciendo, haciéndote sentir Dame de tu amor 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 chula que estoy muerto en vida Mi corazón ya no responde, mi alma está vacía Esta noche serás mi amada Parece como si hubiese salido de un cuento de hadas Soñando toda la noche rezando que el día llegara Me entiendo a celular esperando tu llamada Ahora que estás aquí yo no quiero pelear, no digas nada Recuéntate mi amada Mi amor no se compara Y embriaguearme con tus labios Seducirte como a nadie en este mundo Excitar de tasas hacia la sed Soñando toda la noche rezando que el día llegara Y embriaguearme con tus labios Y seducirte como a nadie en este mundo Excitar de tasas hacia la sed Oh, 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 oh Gracias por ver el video